Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, las mejores sierras ingletadoras 2022. Comencemos. En cuarto lugar seleccionamos la sierra ingletadora de mesa superior LH1040F de Makita. Esta sierra ingletadora de mesa es muy compacta, pero combina perfectamente la sierra ingletadora y la sierra de mesa. Posee una considerable capacidad de corte y canteado. Posee una considerable capacidad de corte y canteado. Esto te permitirá hacer los cortes de madera ideales. Al igual que las ingletadoras, esta máquina es liviana y compacta. Te brinda la posibilidad de realizar cortes longitudinales. Con este puede hacer poses de boy series, rodapiés, molduras y muchos otros. Es muy práctico porque puede cambiar del modo sierra ingletadora al modo de sierra de mesa en un solo clip. Esto le da la versatilidad óptima. Con su mesa giratoria de izquierda a derecha y un tope mecánico, te ofrece un uso fácil e intuitivo. Además cuenta con un cabezal basculante que te permitirá realizar correctamente tus cortes a inglete compuesto. Cuenta con un arranque suave y un freno electrónico. Esto le brinda un inicio y uso seguro. Con su alta velocidad de rotación, te da un acabado excepcional. También es compatible con función electrónica anti reinicio. Esto evitará arrancar en el momento inoportuno para mayor seguridad. Incorpora iluminación que te permite trabajar incluso de noche o en una habitación poco ventilada. Como es habitual en top 10 si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video. Tendrá todos los enlaces en los que puede hacer clip a su disposición. En tercer lugar seleccionamos la sierra ingletadora radial Bosch profesional GCM8SDE. Con esta sierra se pueden realizar panelados, molduras e incluso ángulos precisos. De hecho te da la posibilidad de realizar cortes en multitud de materiales como madera, acero y aluminio. También le permite realizar cortes en piezas de gran volumen, gracias a las diferentes inclinaciones que ofrece. Es considerado por muchos aficionados al bricolaje y profesionales avanzados como la mejor ingletadora del 2022. Porque les ofrece un trabajo rápido, sencillo y preciso. Con su guía láser te ofrece una precisión increíble. Es muy práctico con su sistema de extracción de polvo que le brinda un espacio de trabajo limpio. De esta forma siempre tendrás ganas de trabajar. Esta sierra lo tiene todo para complacer, pues la marca Bosch profesional ha integrado una tuerca SDS que te brinda la posibilidad de cambiar de una hoja a otra con gran facilidad. Además tiene una potencia bastante considerable y se combina con una velocidad en vacío de 5000 RPM. Esto para un uso aún más fácil, rápido y cómodo. Está diseñado con un tamaño pequeño y un mango ergonómico. Esto te facilitará el transporte. Además también es compacto para un almacenamiento que ahorra espacios después de su uso. En segundo lugar seleccionamos la sierra ingletadora radial DIGWAL. La sierra ingletadora radial DIGWAL es una herramienta versátil y bastante capaz. Te permite realizar cortes con una profundidad máxima de 62 milímetros, una potencia bastante considerable y una velocidad de 6300 RPM. Esto le permitirá tener cortes grandes con mayor precisión y nitidez óptima. Con un solo bisel le brinda la capacidad de realizar grandes cortes unidireccionales en los materiales. Combina una hoja de 216 milímetros con un orificio de 30 milímetros con un control de ajuste preciso. Esto le ofrecerá un uso cómodo y fácil. Con su sistema XPS que proyectará la sombra de la hoja sobre la pieza que necesitas cortar, te permite realizar un corte con serenidad sin preocuparte de ningún ajuste. Además es compatible con un sistema de extracción de polvo que te permitirá tener siempre un espacio de trabajo limpio. Además tiene un sistema i-lock que eliminará el polvo en la suspensión en el aire al vaciar el contenedor del polvo incluido. Está equipado con varios accesorios para permitirle un uso cómodo y fácil. Asimismo es robusto, duradero y potente, lo que le brinda un uso aún más suave durante el mayor tiempo posible. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinchen los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos la sierra ingletadora Radial Bose Profesional GC-M12-GDL. Esta sierra ingletadora es compatible con un mecanismo de tracción sin fricción. Esto le permitirá realizar aserrados con facilidad increíble. Esto sin pérdida de potencia. Este mecanismo cuenta con un brazo deslizante de metal ligero diseñado en aluminio lo que te garantiza un uso bastante cómodo. Está desprovisto de la técnica de tracción ferroviaria. Esto le permitirá colocarlo fácilmente y sin desorden en la pared para un uso aún más fácil. Es muy práctico porque la trayectoria de su corte está marcada por un láser de doble línea, lo que hace las delicias de los aficionados porque te permitirá realizar cortes con una precisión inigualable. Con su tubo de succión de polvo eliminará el polvo en un solo clip. De esta forma siempre tendrás un espacio de trabajo limpio. Tiene un ancho de corte considerable y una altura de corte ideal para un uso aún más cómodo. Para una seguridad óptima está equipado con un sistema de limitación de corriente de arranque para un arranque seguro. Además su sistema de frenado reduce el tiempo de rotación por inercia del disco al 80%. No sería de extrañar que se convierta en la mejor sierra ingletadora al 2022. Está equipada con una plétora de accesorios siempre para un uso suave y cómodo. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este vídeo y hacer clip en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este vídeo te ayuda a tomar tu decisión dale like, suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos vídeos. Nos vemos, esto fue TopTest, chao chao.